Estamos de regreso y bueno, es una gran oportunidad la de poder platicar con un joven funcionario federal originario de Guanajuato, con el licenciado Ángel Zamora, quien ocupa la Dirección General Adjunta de Política Portuaria en la Subsecretaría del Ramo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Así es. Ángel, bueno pues, siendo de un estado del interior, ahora estás en un tema que está muy vinculado a los litorales mexicanos y a la potencia exportadora del país a través de sus puertos. Así es, bueno, después de la campaña, el licenciado Ruiz de Teresa fue el coordinador del presidente Peña en Guanajuato siendo candidato y después se incorpora a esta subsecretaría, donde se delinea la política portuaria de todo el país y se echan dar las obras de infraestructura en todos los puertos. Pero no solo se trata de construir grandes obras o de hacer grandes puertos, se trata de que estos puertos estén conectados con la red carretera, con la red ferroviaria y que a la vez toda esta infraestructura genere una logística con mayor armonía que permita disminuir los costos para que los productos en México sean más baratos. El secretario de Comunicaciones y Transportes, el licenciado Gerardo Ruiz Esparza, nos instruyó desde el inicio a pensar en un plan nacional de infraestructura que precisamente cerrara la brecha entre los distintos modos de transporte para que los productos fueran más baratos al consumidor final. Aquí, a ver, veo dos cosas. Por un lado, grandes ventajas estratégicas de nuestro país. Nos sitúa en medio de dos océanos, en una región de intenso tráfico, pero también en el mundo están creciendo los retos para el transporte marítimo. Vemos, el canal de Panamá tuvo que construir una nueva vía porque ya no cabían los barcos. ¿Cómo estamos en esa materia? Hoy el 80% del comercio se mueve por mar. Aquí puede llegar cualquier barco del mundo. Hoy en México ya puede llegar cualquier barco. Cuando llegamos en el 2013 a esta posición, los puertos se encontraban saturados. Teníamos más o menos 260 millones de toneladas de capacidad operativa en todo el sistema portuario nacional anual. Vamos a terminar en seis años de duplicar lo que se había hecho en toda la historia de los puertos de México. Vamos a entregar con más de 520 millones de toneladas de capacidad operativa. Hoy vamos a cerrar el 2017 con 470 millones de toneladas de capacidad, con una inversión más o menos de 62 mil millones de pesos en los cinco o seis años. Esto quiere decir más o menos mil millones de pesos al mes, de los cuales 80% de esas inversiones de privados, de empresas privadas, que confían en el comercio exterior de nuestro país. La modernización no se ha hecho solo con recursos públicos. No se ha hecho solo con recursos públicos. Los puertos, tenemos 16 grandes puertos en México, en ambos litorales. Estos, nosotros somos a través de las administraciones portuarias integrales, los administradores de la infraestructura básica, pero las terminales son de empresas privadas. Estas terminales las hemos estado ampliando al grado que hoy, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, cuando llegamos había una terminal de contenedores pequeña, hoy ya está duplicada y tenemos otra nueva. Pero es una confluencia, ¿no? Porque me imagino que una terminal muy moderna no podría funcionar si ustedes no mantienen dragados los puertos o los canales. Es toda una industria y, como tú bien decías, los retos en el mundo están creciendo. Por ejemplo, hoy tan está cambiando el mercado que de haber nueve o diez grandes navieras, hoy se han conformado tres grandes grupos navieros. El canal de Panamá tiene capacidad para mover barcos, para que lo crucen barcos de hasta 11 mil contenedores. Los contenedores son las cajas que van arriba de los trailers. Que son intermodales. Son intermodales, es una medida realmente, es un TEU, que son 20 pies cúbicos. Eso es un más, permítanme decirlo, un contenedor. Se mueven en un solo barco hasta 11 mil de esas cajitas, si me permiten decirle así. Esas cajas, a México ya pueden llegar los barcos de última generación al puerto de Lázaro Cárdenas. En el lado del Golfo estamos construyendo el nuevo puerto de Veracruz, que va a pasar de manejar 22 millones de toneladas a una capacidad operativa de 88 millones de toneladas o hasta 95 en su última etapa. Estamos cuadruplicando el potencial del puerto de Veracruz. En esta administración, después de tan solo 7, 8 meses de gestión, se pudo lograr. Se había anunciado hace 14 años. El primero que le dijo fue el presidente Fox, en el primer año de su gestión, dijo, vamos a hacer el nuevo puerto de Veracruz. Lo dijo dos o tres veces durante su gestión, no se logró. Por los distintos intereses que había, no se alineaban. Y fue en el gobierno del presidente Peña donde se dijo y se logró en los primeros meses de su gestión. Ahora, tenemos una frontera terrestre enorme con el país, que es el mercado potencialmente más grande del mundo. Digo, no en volumen, pero en economía sí, ¿no? Es el mercado más grande, pero no solo eso. Al ser nuestro vecino y al tener tantos cruces fronterizos, gran parte de las cargas que llegan a México, su destino final es Estados Unidos. O sea, incluso los puertos están alejando. Incluso los puertos, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, muchos de los contenedores que llegan a Lázaro Cárdenas se suben al tren y viajan al centro de los Estados Unidos, a la zona de Chicago, por ejemplo. En el lado de Manzanillo, que es otro de los grandes puertos cercanos a Guanajuato, Manzanillo funciona un poco para el transbordo. Muchos de los contenedores que vienen de Asia llegan a Manzanillo, bajan las cajas de los barcos, bajan los contenedores y luego cruzan a otro país. Pueden ir hacia el sur o pueden ir a otro puerto de los Estados Unidos, a Long Beach, a Los Ángeles. Ahí hacen su transbordo. Para el lado de Veracruz, ese sí es mucho del consumo nacional. Altamira tiene la zona norte. Es histórico llamado. Veracruz, bueno, ahí empezó la mexicanidad. El año que entra, en el 19 se festejan los 500 años de Veracruz. De hecho, ahorita estamos licitando una plaza para celebrar los 500 años de Veracruz, dejar en el centro de Veracruz un espacio turístico, porque ahí tenemos la primera aduana. Por ahí entraron muchos de los primeros pobladores de Veracruz. Y ahí están, es un libro, los nombres de quiénes fueron los primeros que entraron. Vamos a rescatar el primer muelle que hubo en Veracruz y la primera aduana. Tarea de la Secretaría de Comunicación. Sí, eso es un espacio que nosotros tenemos concesionado al puerto de Veracruz. Y ahorita estamos trabajando para en 2019, bueno, nosotros ya no llegaremos en esta administración a verlo materializado, pero sí dejaremos las bases para que esta administración pueda darle a Veracruz el trato y el reconocimiento de sus 500 años. Ángel, también son puerta de salida. También las exportaciones mexicanas pasan por estos... Somos puerta de salida y puerta de entrada. Por ejemplo, hoy dos de las mayores palancas que tienen los puertos para su crecimiento son la industria automotriz, que aquí en el Estado estamos muy familiarizados con ella. Hoy somos el cuarto exportador de vehículos ligeros del mundo. Si ustedes no se mantienen actualizados, la ventaja estratégica de México para traer inversiones se puede frenar. Vamos a hablar del caso de Guanajuato. Si las empresas que llegan a Guanajuato de la industria automotriz no vieran en los puertos la capacidad que ellos necesitan, no estarían viniendo a México y viniendo a Guanajuato a invertir. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, la empresa KIA que puso una planta en Nuevo León, su principal preocupación hoy es que cuando lleguen a alcanzar su punto máximo de producción necesitan que el puerto de Altamira tenga cierta capacidad. Estamos trabajando de la mano con ellos para darles la certeza de que tengan esa capacidad. Si no ellos, lo que van a hacer es frenar el crecimiento de su planta. Y no les conviene porque les cuesta más dinero frenar el ritmo que llevan de producción. Ni al país tampoco le conviene. Nosotros tenemos que darle la posibilidad en Altamira de sacar todos sus coches, toda su producción. Pero te cuento otro dato. El 47% de cada vehículo que se produce en México, sus partes se importan. La lámina, algunos de los componentes eléctricos, mecánicos, motores. Y creo que incluso con el debate del TLC eso puede aumentar. Eso puede aumentar o disminuir. Vamos a ver qué pasa en las negociaciones. Lo ha dicho claramente el secretario Videgaray, lo ha dicho el secretario Guajardo de Economía y de Relaciones Exteriores. Lo han dicho claramente. México defenderá los intereses de los mexicanos y defenderá las posturas de los industriales mexicanos que generen mayores beneficios para el país. Pero la incertidumbre que se siente hasta ahora no los impacta a ustedes. Hasta el momento no. Nuestras licitaciones van avanzando en forma. En el nuevo puerto de Veracruz hicimos cinco concursos de nuevas terminales. Te puedo contar que la otra palanca que estamos impulsando en los puertos es la reforma energética. Y un dato que se ve claramente en el puerto de Veracruz, en el nuevo, es concursamos una terminal de fluidos para la importación de gasolinas. Hoy en México no tenemos el abasto suficiente de gasolina porque solo teníamos un proveedor que era Pemex. La reforma que impulsó el presidente Peña ahora permite que otros... Ya tenemos aquí estaciones Shell en Guayaporte. Que otros vendan gasolina. Pero a esas estaciones hasta la fecha a muchos de ellos les vende Pemex porque todavía no llegan al país nuevos grandes proveedores de gasolina. Bueno, están llegando y llegan por los puertos. Pero va a ocurrir. La primera terminal que vendimos la vendimos en mil millones de pesos. El ganador depositó solo por el permiso de hacer la terminal en mil millones. Y un compromiso de inversión de tres mil cuatrocientos millones en el próximo año en el puerto de Veracruz. Son empresas americanas, son empresas francesas, son empresas extranjeras que depositan su confianza en México. Hay grandes traders de gasolina en el mundo que lo primero que necesitan para llegar a México es una estación en un puerto. Para ahí almacenar y de ahí distribuir al interior del país. Una pregunta. Y por el tema en Guanajuato que tú mismo has tocado. Estos puertos secos como puerto interior, ¿qué papel cumple en la logística general? Hay que recordar que México tiene tres grandes corredores económicos. El corredor del norte que abarca siete estados, que va de Mazatlán, del puerto de Mazatlán, hasta Matamoros y Altamira. Cruza toda la región norte del país. Estos siete estados son maquiladores en su mayoría. Chihuahua, Sonora, Coahuila. Tienen algunas plantas automotrices también. Luego viene el corredor económico del centro. Si tú te fijas en el centro del país, que tenemos más del 57% del PIB ahí concentrado, en la franja centro, que va de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas a Tuxpan y Veracruz. Lo cruzan varias carreteras. Y en el centro solo teníamos Pantaco. Pantaco era una estación de transferencia en el Valle de México. El puerto interior de Guanajuato funciona para que estos cruces de mercancías, en ambos sentidos, puedan en Guanajuato tener un espacio para que la industria pueda proveer a lo que va en un sentido y a lo que va en el otro. Por eso era fundamental en Guanajuato la idea de crear este puerto interior. Yo creo que el puerto interior de Guanajuato ha funcionado y ha funcionado muy bien. Le ha dado viabilidad a las empresas que aquí se han establecido y que muchas de ellas precisamente son proveedoras de la industria automotriz. Que esta industria automotriz para el año 2020 vamos a ser el segundo productor de vehículos del mundo, de vehículos ligeros. Vamos a producir cerca de 5 millones de vehículos en México, de los cuales se van a exportar cerca de 3.5 millones de vehículos. Y todos salen por los puertos. ¿Pasa lo que pasa con el TLC? ¿Son optimistas? Lo que pasa es que muchos de esos mercados son Europa, no todos los Estados Unidos. ¿Ese puede ser una oportunidad para diversificarnos? Es una oportunidad para diversificarnos y es una oportunidad para consolidar nuestras industrias. Yo creo que los industriales de México están listos para dar la pelea y consolidarse frente a las adversidades que pueda presentar modificaciones al Tratado de Libre Comercio. Yo creo que el tratado todavía no se ha escrito la última palabra. Creo que el tratado tendrá, dará mucho de qué hablar en las próximas semanas. Y sobre todo para algunas industrias, porque a los propios industriales americanos no les conviene que se modifiquen muchos de los artículos del tratado. Ya lo hemos visto como las cámaras, principalmente la automotriz, está reclamando al presidente Trump que parte de lo que está en el tratado no se modifique, porque son las ventajas competitivas que a ellos les permiten dar los precios que hoy tienen al mercado, no solo en México, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, porque este intercambio es global. Ya estamos pensando a nivel global, no estamos pensando solo en el intercambio México-Estados Unidos, es el intercambio con el mundo. Otra pregunta, el tema de la seguridad que tiene tan preocupado el país, ¿cómo hacen en los puertos? ¿Cómo los cuidan o los defienden? Pues mira, los puertos son recintos federales donde confluyen demasiadas autoridades. Te podría decir que son zonas francas, como el programa, son zonas totalmente alejadas de la criminalidad. A ver, ahí hay, la Procuraduría General de la República tiene autoridades, la Secretaría de Marina, hay autoridades de Zagarpa, de Migración, las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros tenemos los recintos muy bien señalados, bardeados, totalmente seguros. Los puertos no se prestan a ningún tipo de inseguridad, ni a ningún tipo de trasiego de mercancías. Hay tantas autoridades que no es posible a través de los puertos meter o sacar alguna mercancía que no haya pagado sus impuestos. ¿Incidencia cero, podríamos decir? Hasta el momento sí. Tenemos alguna que otra señalamiento, como en todos lados pasa, pero que se denuncian y se les sigue su investigación. Aquí pasa más que en otros lados en Guanajuato en estos momentos, pero es otro tema. Ángel, el tema ambiental. Estas inversiones de repente provocan que ciertos puertos se preocupen, tenemos arrecifes, etc. Te voy a contar. Por primera vez en la historia, México está certificando sus puertos como puertos verdes y puertos limpios. Desarrollamos, te cuento, ¿qué es un puerto verde? Es una certificación internacional que abarca distintos ramos de la industria. Por ejemplo, ahorro de energía, el destino final de los residuos sólidos, las aguas de lastre. En fin, todo lo que podría contaminar en un puerto lo estamos certificando que se haga con las mejores prácticas mundiales. Y segundo, los estamos certificando a cada industria que existe en un puerto, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente, de la Profepa. Todas las industrias que están en los puertos hoy están certificadas. Y cuando hablamos de infraestructura, como tú dices, el mayor reto es desarrollar infraestructura con el menor daño al medio ambiente. Efectivamente, cualquier infraestructura que tú desarrolles va a dejar una huella en la tierra o en el mar. Hay que buscar que sea la menor. Entonces, por ejemplo, el caso de Veracruz. Cuando se decidió hacer en la Bahía de Vergara, que está al norte del puerto actual, el nuevo puerto, se descubrió que había muchas colonias coralinas de la recife veracruzana. Pues lo que hicimos fue un programa, el más ambicioso en el mundo. Nunca antes había hecho un esfuerzo de esta naturaleza para mover más de 40 mil colonias coralinas de la bahía donde estaban a más al norte. Apoyados con especialistas, biólogos. Trajimos a lo más avanzado del mundo. Tan es así que el 90% de esos corales sobrevivieron y ahora generaron un nuevo arrecife al norte del nuevo puerto. Nunca antes se había visto esto en el mundo. No hemos escuchado ruido y los ambientalistas son escándalos. Y eso mismo durante 14 años no se pudo hacer hasta que les garantizamos que el medio ambiente del nuevo puerto se iba a cuidar. Te podría decir que es el puerto más sustentable que se ha creado en Latinoamérica en los últimos 100 años. Cerrando el tema de los puertos, vamos a pasar a otra cuestión porque además haces en Guanajuato algún tipo de labor social. Nos ha tocado ya testiguar. Los fines de semana regreso a Guanajuato y me gusta mucho recorrer Guanajuato, sus colonias, sus comunidades, sobre todo la parte rural. Yo creo que los que tenemos la vocación del servicio público, los días libres también los destinamos a lo mismo. Por ejemplo, en estos días he estado trabajando con amigos de Guanajuato para obtener apoyos y gestiones a fin de que las escuelas, por ejemplo, hemos pintado escuelas. Hoy les hemos dado a algunos las techumbres, las láminas, para que los niños puedan salir al patio y no estén bajo el rayo del sol. Hemos hecho algunas otras gestiones. Hemos recorrido regalando agua potable. Hemos llevado alumbrado público donde no lo hay. Estamos trabajando de la mano con las colonias, con las comunidades y sobre todo con la gente que pone de su parte. Yo les consigo algunas cosas, pero la gente tiene que trabajar también. Pero la gente no sabe, pero Guanajuato capital, con su zona serrana y todo, tiene lugares muy marginados. El rostro de la pobreza es lamentable en cualquier lugar donde lo veamos. No solo en la zona serrana, pero llegar a esos lugares, a darle un apoyo a la gente, a saludarla, a platicar con ella, te muestra otro lado de lo que se vive en la capital, que no solo es el turismo, no solo es el cervantino. Es también ir allá, a esas zonas alejadas, donde ves hambre, ves falta de agua, ves las escuelas abandonadas. ¿Continuarás con esto independientemente de lo que pase en el futuro? Lo voy a seguir haciendo siempre. Es algo que lo traigo desde niño y que me gusta hacer. Por ejemplo, ahora hemos estado trabajando en Oaxaca. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos tocó, después de los sismos, reconstruir seis municipios. El secretario Ruiz Esparza nos instruyó a trabajar para hacerlo lo antes posible. Además hay zonas electoral afectadas, ¿no? Hay unas zonas en el Istmo de Tehuantepec, son 41 municipios afectados. Juchitán, que es un municipio emblemático, está totalmente devastado. Y poco a poco se ha ido limpiando, estabilizando. Y ahora ya estamos entrando en la etapa de reconstrucción. En Matías Romero, que es el caso en particular, que el licenciado Ruiz de Teresa está trabajando y que estoy colaborando con él en esa labor, estamos reconstruyendo el mercado con el apoyo de las comunidades portuarias. Estamos totalmente... Este mercado que se afectó da abasto a toda la región. O sea, todos bajan a ese mercado a hacer su intercambio de productos. Son muchísimos los municipios que ahí hacen el intercambio. Es un motor económico regional. Y se lastimó tanto que lo tuvieron que cerrar durante casi siete semanas. Desde el primer sismo, el del 7 de septiembre. Entonces, esta labor que hoy estamos haciendo en Oaxaca, ha sido titánica, encabezada por el presidente Peña personalmente. El martes estuvimos en Juchitán, tuve la fortuna y el honor de acompañarlo, a ver cómo la gente estaba totalmente convencida que el apoyo del presidente ha sido permanente y que no ha sido... no se ha utilizado ni para lucrar ni de ninguna forma políticamente. El presidente ha estado personalmente entregando los apoyos y supervisando que llegue la ayuda lo antes posible a la mayor cantidad de afectados. Lo meritaba la magnitud de la tragedia. 120 mil pesos se les están dando a las personas que perdieron su vivienda en la totalidad y 30 mil pesos a los que tuvieron daños parciales para que puedan reconstruir sus viviendas. ¿Antes de terminar seis años se alcanza de avanzar ahí de manera definitiva? Por ejemplo, Matías Romero, que les toca a ustedes. A nosotros sí. Yo creo que la reconstrucción estará lista en los próximos seis meses. Porque, bueno, lo que el presidente decía de las tandas que ha estado saliendo en los medios es vamos a hacer casas entre seis o entre ocho de una por una. Porque nosotros les damos material y la mano de obra la tienen que poner entre varios. Vámonos los ocho, vamos a juntarnos, compran su material y todos le ayudan a hacer a uno la casa, luego al otro y así se van. A eso se refiere el presidente cuando habla de las tandas. Sí, se entendió. Después de que se aclaró la frase. Ángel, pues gracias por platicar estos temas con nosotros. No, gracias a ti. Ojalá le demos un avance antes de que concluya la administración y saber en qué quedó. Mira, yo me comprometo contigo a regresar constantemente aquí a tu programa, si me lo permites, a platicar con tu auditorio, a dejarles saber lo que estamos haciendo en los litorales mexicanos que beneficia al centro del país y a todos los mexicanos. Y se nos quedan pendientes. Si se resuelve lo del TLC y en el sentido que se resuelva hay que ver cómo va a impactar esto. Hay que ver cómo va a impactar sobre todo a Guanajuato. Hay que ver cómo todo lo que al final somos guanajuatenses y la tierra nos llama y buscamos siempre el mayor beneficio para Guanajuato. Hay que ver cómo este tratado y los demás tratados, tenemos 12 tratados, no hablemos solo de uno, tenemos 12 tratados de libre comercio con 46 países. El más famoso y el más conocido es el TLC porque es con Estados Unidos y Canadá, pero tenemos firmados 12 tratados con 46 países. Luego uno hace que los demás queden un poco de lado, pero es cierto que hay que voltear a ver. Hay que diversificarnos, hay que voltear a ver a Sudamérica, a Europa, a Asia. Estuve hace unos meses en China en la firma de la nueva iniciativa del presidente Xi Jinping, el One Belt, One Road, que es la ruta de la seda, de la vieja ruta de la seda, que están financiando infraestructura para poder lograr un tratado mundial de comercio internacional. Y México está ahí. México está ahí, está como país invitado. Hoy no somos miembros de ese tratado, estamos como país invitado. Hay que recordar que el TPP, que era una gran idea de un acuerdo traspacífico, se vino abajo con la salida de los Estados Unidos, se desaceleraron las negociaciones, China ha manifestado su interés de ser el motor económico para que nazca el TPP. Todavía ahí está. ¿Qué pasa que muere el TLC pero nace el TPP? ¿Qué ventajas tiene para México? ¿Qué retos representa? Eso lo habremos de saber en las próximas semanas. Entonces sí tenemos temas pendientes. Además, se llegan los tiempos políticos y creo que también podemos platicar de tu partido, ¿no? Cuando se lleguen los tiempos. Cuando se lleguen los tiempos políticos, tú sabes que mi partido es el partido en el gobierno. El PRI, hay que decirlo. El PRI es el partido en el gobierno. Yo estoy muy optimista rumbo al 2018. Creo que tenemos muchas posibilidades de que nos vaya bien. Y como tú dices, hoy no son los tiempos, pero habré de regresar también a platicar de eso. Los partidos son agrupaciones que se hacen para el bienestar común y eso hay que demostrarlo y que quede demostrado a través de sus representantes. Todos los partidos deberían estar pensando lo mismo y hoy no es el caso. Hay algunos partidos que tienen su negrito en el arroz. Te lo vamos a recordar. Sí, con mucho gusto. Para ya no nos desviar los temas, le voy a dar las gracias a Ángel Zamora, director general de la Junta de Política Portuaria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Bueno, se tomó el tiempo con la ocupación que tiene la Ciudad de México estar aquí con nosotros y poder platicar. Estamos viéndonos y muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a una pausa para regresar al programa.